Bueno, acompáñame porque hoy vine aquí a la boutique de Intuitive a escoger algo especial que tengo para la conferencia Yo Soy Más, que es ahora en octubre. Así que acompáñame porque hay cosas súper lindas. Y aquí está Cristina. Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Qué gusto. Qué bendición tenerla acá. Cristina, qué bendición poder compartir aquí y venir y escoger algo lindo. Cristina, para que ustedes sepan, ella va a la iglesia, lleva 23 años, tiene experiencia, tiene una ropa súper linda, una ropa súper asequible y yo vengo aquí, todo lo que yo me pongo es de aquí. Así que quiero que me acompañen porque quiero escoger algo hoy para la conferencia de mujeres que voy a tener ahora en octubre. Yo Soy Más y quiero escoger algo lindo. Así que acompáñame. Estoy buscando algo para la conferencia, un par de ropas para, voy a compartir, voy a predicar. Así que tiene que ser algo cómodo, pero pues un poquito más de vestir. Como algo así, que me gusta porque esto tú te lo puedes poner casual y también te pones algo más elegante y esto te cubre. Es una prenda que viste, que es un accesorio, que le da un plus a todo lo que tú te pongas. Y puede ser casual o elegante, pero de acuerdo a como tú lo lleves. Puede ser de día o de noche y te hace un plus a lo que ya tienes. Me voy a probar esto. Me gusta esto. Mira qué lindo este. También me gustaría que lo pudieras probar porque es una prenda que la puedes usar también y te da un valor agregado a lo que tú te pongas. El color es súper lindo. Me encanta el color. Lo tenemos en blanco también, pero este color como que te resaltaría. Me gusta. Me gusta mucho para ti. Me lo voy a probar. Bueno, este color me gustaría mucho porque es un color que ha estado trending todo el año. Los visos así hacen un look muy moderno. Hermoso. Te viste súper elegante y te ves súper moderna. Me gusta. Creo que esto tiene como tu nombre. Me gusta. Me gusta el color. Me encanta. ¡Ay, qué linda! Esa pinta está como para un día de trabajo. Está perfecto. Un día de reuniones. Perfecto. Ha sido un placer. Gracias. Gracias por estar aquí. De verdad que los precios súper asequibles. Así que si vives en Miami, ven a Intuitive. Te damos gracias, Señor, por toda persona que entre aquí va a sentir la unción del Espíritu Santo que está en este lugar. Te doy gracias, Señor, por las manos que son bendecidas. Cristina, todo lo que Cristina haga es prosperado y es bendecido. Y te doy gracias, Señor, por cada mujer que viene aquí. No solamente va a lucir bien, Señor, pero también va a tener, va a poder proyectar quién es lo que Dios ha puesto dentro de cada mujer, Señor. Gracias porque estos son precios asequibles para todas. Y podemos recibir esa bendición de lucir bonitas a un precio justo y un precio correcto. En el nombre de Jesús bendecimos este lugar. Amén. 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 Amén.